Hola a todos estamos en un nuevo vídeo y como estáis viendo estamos aquí en CSGO y bueno vamos a hacer aquí un mapa de surf que bueno yo todavía acabo de empezar a hacerlo o sea que no sé prácticamente nada de cómo se hace y voy a hacer este vídeo porque dentro de poco vamos a hacer un directo jugando un mapa de surf pues voy a hacer el vídeo para practicar así que vamos a empezar he visto el mapa este que es más o menos fácil para ir practicando mira por ejemplo aquí me queda atascado y ya no llego ahí vale pero no tengo que empezar de nuevo ahí no tampoco llego ahora le he clavado el cuchillo ahí sí creo no creo que no le puede hacer daño o sea que no pasa nada pero es que ahora no sé qué hacer porque es que me caigo me caigo todo el rato no a ver así 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 vale 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 ya sé cómo es tiene que hacer así vaya ahora me ha salido bien pero tienes que ir hasta el borde de un lado para coger carrerilla y luego haces así ya ahora llego uy casi a ver otra vez vaya también he visto que si vas por el borde como que va más rápido me ha salido o algo así para ir o algo así para ir o a lo mejor hay que ir de seguida y no me estoy equivocando ya o sea a lo mejor eh a lo mejor pierde menos velocidad así ojo míralo vale 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 ya sé más o menos cómo va esto Vale, aquí tendría que ir por fuera Por aquí Ahora la pregunta es ¿Cómo salto hacia delante? En plan, así ¿Cómo hago eso? Yo creo que mejor ir por aquí ¿O no? Ahí casi En este también tienes que ir pegado Por aquí Para que al saltar no te quite velocidad A ver No No llego ¿Pero este cómo va por aquí? No entiendo No entiendo cómo salta Pues yo le doy Dar espacio y no salta No, no llego Aquí encima veo a los demás Que están haciendo exactamente lo mismo que yo Pero yo sí pasa Creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo No, ya no Ya no ¿He visto cómo llegaba? Puede, 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 puede Ahí No Me he hecho cago en la pared Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Adelante Ahora mantengo la derecha Pulso la izquierda La mantengo Y bajo y para arriba Vale, vale, vale Derecha Mantengo la izquierda Derecha otra vez Subo Y lo tengo Vale, vale, vale Ya la pillo Ya la voy pillando Ahora mantengo la izquierda Vale, ahora precio vaya Vale, porque es que en el aire A ver, si yo salto En el aire como que pierdo velocidad Vale, a ver Como que voy Como que deja el recorrido Mejor hecho, ¿no? Ojo, ojo Vale, no Ahora Creo que lo tengo que llevar Ah, no, no, no Vale, vale, vale Me quedan Tres niveles, eh Ahí creo que va a ser más fácil Si no salto Porque Aquí Porque creo que tengo que venir Desde más atrás Y esto Si esto, ¿qué es esto? Esto es demasiado Esto es demasiado Que supone que el mapa era beginner A ver, esto Creería que era con las teclas Pero creo que es más Vale Creo que aquí No tengo que pulsar nada en el aire Solo Hacer así El mismo camino Ope, mancho Que quiero llegar Lo más al borde posible Pero no llego Ahí Salto Mira por qué no llego Salto Porque ahora no llego Tío Llevo ya 15 minutos en este nivel Me voy a estar Me voy a estar con otros 15 Para pasar Ahora que he empezado a pasar Ya todo el rato A ver Me tiro Aquí Nos bajamos Subimos Por la derecha Subo aquí Subo aquí No, no, no 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 Qué susto Qué susto Qué susto Creo que no llegaba Y ahora ¿Qué es esto? Bueno Aquí ya Se le ha salido un poquito A la cabeza ¿No? Yo creo Esto de beginner Tiene poquito Bajamos Subo He tocado He tocado con la suela Le he dado con el cordón Al suelo este Se me ha desatado el cordón Y le he dado Qué asco Ay, ay, ay Qué es esto Qué es esto Qué es esto Puedo tocar aquí Aquí puedo tocar Espera Me voy a caer ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hay? ¿Qué es eso? ¿Cómo hay? Raro Por aquí Bajamos Subimos No llego Ahí, ahí Cambiamos Vale, vale O sea Hay que intentar No tocar La tabla No sé por qué Ahora me he tirado Para el otro lado Pero bueno No puedo ver La tabla Pues se frena Hay que intentar Aceptar todo seguido Ahí Lo tengo Lo tengo No Aquí tengo que intentar Ir Más al bordequito También Bueno, ya he dicho antes Que estamos haciendo Este mapa Que se supone que es fácil Para intentar Practicar En un mapa Que he encontrado Que parece más largo Para practicar Y que nos salga mejor Para hacerlo en directo Y también Tengo pensado Hacer directo De GTA Roleplay Pero primero Estoy también practicando Pues tampoco Que sepa yo Mucho De GTA Roleplay Así que estoy practicando Para Hacer Un buen directo Y hacer un buen personaje También Ahí No También intentaré Hacer los directos Los Los martes Para traer el vídeo Jueves también O sea que aunque haga directos Voy a seguir haciendo vídeos Eso sí Los directos Intentaré también hacer Bastantes Pero no creo que los haga todos Todos los martes Bueno ahora me choco con la de arriba Bueno pues eso He intentado hacer bastante directos Pero no No voy a hacer vídeos semanales Como hago con el canal Ahí Porque sigo prefiriendo Hacer vídeos Pues me gusta más Pues también me gusta editar Y hacer miniaturas Y todo eso Ok Y también agradecería Que me siguierais En Twitch Que es donde hago los directos Básicamente Y también seguirme En Twitter Que aviso Cuando subo vídeo Cuando hago directo También Y pongo también Ahí cualquier cosa Así que seguirme Si no queréis Perderos nada Del canal Soy tonto He tirado la pistola Y el cuchillo Y Ya no aparezco con ella Soy tonto Y me choco otra vez Y ahora lo tengo Mano directamente Mira como ahora No puedo pasarme el mapa Por Soltar esto Porque no voy Lo suficientemente rápido Es que dejo aquí el vídeo Dejo aquí el vídeo No Claro Lo tengo que dejar Porque si no puedo Seguir el mapa No puedo grabar Mucho más Qué asco Creo que ya no puedo llegar Que como no puedo llegar Como no puedo llegar Me va a cabrear Me va a cabrear No puedo llegar No puedo llegar No puedo llegar Si me va a cabrear Dejado La ¡Listrón! El Titul A Soy tonto Soy tonto Acabo de cambiar de equipo Se me ha reiniciado el mapa Se me ha reiniciado el mapa entero Llevaba una hora y media jugando al mapa este Y se me ha borrado todo Tengo que empezar otra vez Que asco Que asco Que asco el juego Que asco el juego Soy tonto Esto me va a pasar otra vez Que bien todo Que bien Que bien Que bien todo Voy a dejar el video por aquí Espero que os haya gustado Bueno, espero que os haya gustado los videos Porque habré subido Uno o dos de este mapa Así que espero que os haya gustado Si es así, darle like Suscribiros si os gusta mis demás videos Y darle a la campanita si no queréis perderos ninguno de los videos que tengo Como que iré subiendo Ya que si no la activas no te notifica O sea que hay que activarla También te agradecería que me siguieras en Twitch Que vamos a hacer directo Voy a intentar hacerlos los martes a las 5 por ahí más o menos No haré todos los martes Pero si la gran mayoría Y los videos los subimos los jueves a las 2 Y también si podéis Seguirme en Twitter Para... Porque hay aviso cuando subo video Y cuando estoy en directo Y también subo otras cosas Que me apetezcan Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y yo ya Me he cansado ya de este juego Hasta el próximo directo que juegue Espero que os haya gustado Y adiós